sociedades plurales, diversas, integradas, el respeto a los derechos humanos, a las libertades. Por tanto, vemos con muchísima preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua. Por cierto, no es nuevo. Venimos arrastrándolo desde hace ya unos cuantos años. La posición de España es la posición de la Unión Europea, de una firme defensa de los derechos, las libertades y los valores democráticos. Por tanto, me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena ley a ese proceso electoral.